Las aventuras de Minchi ¡Guau! ¡Qué viento! ¿Cómo se le ocurre a Dani y a su mamá dejarme aquí fuera con el viento que hace? Vaya Minchi, eres tan delgadita que el viento te arrastra Si fueras más grande y pesada, como por ejemplo un elefante, no tendrías ese problema Ya, pero... ¿los elefantes aguantarían un huracán con mucho, mucho viento? Minchi, sería difícil ver a un elefante volando por el aire Por cierto, mira, se ha calmado el viento ¡Ay! Menos mal, porque yo creo que Dani se ha olvidado de mí Oye, ¿y las crías de los elefantitos también nacen grandes? Pues la verdad es que sí Oye, te veo muy interesada por el mundo de los elefantes ¿Quieres que investiguemos? ¡Sí! ¡Investigemos! Los elefantes El elefante es el animal terrestre más grande que existe Tan grande que puede llegar a pesar más o menos como 10 coches juntos Y es tan alto como una casa de dos plantas La parte más característica de los elefantes es esta, la trompa Y la utilizan para agarrar comida Se alimentan de hierbas, cortezas de árboles y pueden llegar a comer 200 kilos en un día Los elefantes son muy, muy inteligentes y tienen muy buena memoria ¿Y sabías que producen muchos sonidos con los que expresan diferentes sentimientos? El más conocido es el barrito Te hace cuando está asustado y se puede escuchar a mucha distancia ¡Uf! ¡Mejor que no me pise nunca un elefante! Y mejor no tener que alimentar nunca a un elefante, Minchi ¿Has visto lo que comen al día? ¡Oh sí! ¡Eso es lo que como yo en... ¡en años! ¡Este animal se merece una canción muy grande! ¡Venga! Estoy deseando escucharla ¡Minchi, minchi, trompa, minchi! El animal más grande es el que más come Con unas grandes orejas que no se desplome Porque pesa mucho, es como una casa y come la comida que alcanza Porque pesa mucho, es como una casa y come la comida que alcanza ¡Minchi, minchi, trompa, minchi! ¡Minchi, minchi, trompa, minchi! ¡Muy bien, Minchi! ¡Me ha encantado!